hola amigos cómo les va bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella guitar que difícil es para los artistas que empezaron a hacer música hace ya décadas hacer discos nuevos si hacen lo de siempre les van a acusar de inmovilismo aunque sin embargo todos queremos que sigan manteniendo su estilo y su sonido disco tras disco es lo que pasa con algunas vacas sagradas todos sabemos los nombres que disco tras disco pues hacen prácticamente el mismo estilo sin variación alguna ya que saben que es lo que la mayoría de sus fans demandan en este vídeo nos vamos a centrar en megadez y en su último disco que recordemos salió hace ya tiempo y tuvo bastante menos repercusión bombo y platillo que el que se le dio a sus compañeros metálica vamos a fijarnos en el estilo de dame mustaigne y saber si a pesar de los años sigue manteniendo ese estilo tan característico que nos ha hecho siempre querer la guitarra para aprender a tocar sus riffs vamos a verlo vamos a ir aprendiendo en este vídeo algunas partes algunas secciones de guitarra de dame mustaigne en el caso de temas como will be back o night stalker vemos que hay que tener un gran control todavía de la púa para tocar algunos de sus riffs en este caso como digo tocados a muchísima velocidad uno de los temas y de los riffs más rápidos del disco está en night stalker es donde encontramos esta línea en la intro evidentemente nos va vamos a repetir esto por cuatro vueltas y vamos a tener que tener buena precisión y con nuestra púa ya que vamos a combinar este sonido de una nota mi bemol y una nota mí con el sonido de las corchas en la sexta cuerda muteado al estar tocada a gran velocidad vamos a tener que mantener ese patrón de cuatro cuatro corcheas perdón combinado con esa jammerón del 6 al 7 y después vamos a ver cómo vamos a movernos de la nota mí a la nota fa con un jammerón también esta vez con dos corchas en la sexta cuerda no es el patrón como yo he tocado bastante velocidad la que nos va a hacer saltar de una cuerda a otra pues eso con bastante precisión no vamos a ver cómo acaba con una una serie de triadas en este caso de do mayor y de si mayor tocadas hacia detrás hay que poner un poco de contraste a ese sonido tan veloz que veníamos ahí aunque muchas de las partes de guitarra en este disco como buen disco de megae son bastante técnicas sí que encontramos algunos riffs basados más en los patrones rítmicos algo que mustang le saca bastante partido en temas como por ejemplo sacrifice con un marcado sonido en el riff del tema sacrifice encontramos el uso de la escala frígica en un riff con muy poquitas notas diferentes con todo ese grupo que le van a dar en este caso el sonido de la escala de sí frígico como digo prácticamente utilizando tres notas no la nota si la nota 2 y la nota la es como están digamos ordenadas esas notas y ese patrón rítmico que lleva también lo que hace que sea un riff desde luego con mucho gancho si hay algo a lo que mustang le sigue sacando mucho partido es a los arpegios tocados con distorsión desde luego marca de la casa recordamos los arpegios por ejemplo de hangar 18 o in my dark es agua en el tema cada título al álbum encontramos un arpegio que hay que trabajar bastante para hacerlo sonar limpio el arpegio de sic de dian and the dead es típico de megadez y mustang no con ese sonido arpegiado con distorsión en el que entendemos hay que hacer que todas las notas se entiendan bien no gracias al muteo también vamos a arpegiando ese primer acorde de sol menor luego tocaremos los acordes de si bemol mayor y do mayor pero hay que hacer bien ese primer acorde no jugando bien con esos como decía muteos y que no se nos queden las cuerdas sonando no vamos como decía si bemol mayor cuando con la primera cuerda al aire también y luego do mayor donde también utilizamos esa primera cuerda abierta por detrás otro aspecto de la forma de tocar de componer de dame mustang que aparece en cualquier álbum de megadez son esos riffs melódicos que muchas veces sirven de contrapunto a la voz algo parecido a lo que escuchamos en un tema como trust o que escuchamos en este disco en la canción killing time en el estribillo de killing time encontramos uno de esos riffs con melodía clásicos de mustang escribiendo acordes como los de mi menor do mayor fa sostenido mayor y un acorde disminuida y de do vemos cómo hace esa melodía tan tan característica no en realidad respondiendo a la raíz de cada uno de los acordes con una línea que va a ir sonando por detrás del estribillo como decíamos de la voz si te das cuenta y después de esa raíz de mi menor jugando con las notas si do vamos a ir al acorde do mayor su raíz en la nota do seguimos con ese motivo dentro de lo que sea la escala en mi menor para entrar luego un acorde fa sostenido mayor y ese arpegio disminuido después de escuchar la nota así algo de lo que de mustang nos olvida es de incluir riffs que nos recuerdan más un rollo old school de esos que te apetece coger la guitarra ya que emanan energía en cada una de sus notas así seguimos escuchando en el disco algunos riffs que tienen sabor a clásico no a ese sonido característico tocado con intervalos de cuarta hago un sonido más pentatónico quizá y que en este caso combinado con esa quinta cuerda al aire nos pueden recordar al hard rock más tradicional también en una primera vuelta jugando con esos intervalos de cuarta que definen los acordes de rey do para bajar ahí a lo que sería parte de un fa y luego en una segunda vuelta jugando con esos hammer-ons en fin compañeros no sé a vosotros pero a mí este disco me sigue sonando mucho a megadez y al mismo tiempo me apetece coger la guitarra aprender todas esas secciones y ese estilo característico de Edith Mustaine que esperemos dure muchísimo tiempo nos vemos en el siguiente vídeo gracias